Let it, 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 hey, hey! Hacemos a cabo este foro de retos para la movilidad. Recientemente se aprobó, tanto en el Congreso como en el Senado, una nueva ley general de movilidad. Y ahora nos toca aquí al Congreso local hacer un trabajo de armonización de lo que tenemos nosotros en la ley local de movilidad con muchos conceptos nuevos que vienen en la ley general, nuevos, me refiero a porque no están incluidos hoy en la ley estatal, temas que son básicos como calles completas, como banquetas, como seguridad vial, como cultura vial, que es imprescindible que los incorporemos ya aquí a la ley estatal y hoy fue la primera mesa de trabajo, el primer polo de análisis sobre este tema y estamos invitando a todas las personas involucradas en el tema de movilidad, tanto legisladores como alcaldes y la iniciativa privada también y asociaciones civiles para que se sumen con nosotros a las mesas de trabajo ya divididas por temas.